Los funcionarios del gobierno pakistaní han estado instando a la gente a evitar rezar en las mezquitas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Pero los llamamientos han sido en gran medida ignorados. Aunque las medidas tomadas prohíben oraciones congregacionales en las mezquitas, no las han cerrado. Fieles se congregaron en una mezquita de Karachi para las oraciones el viernes, aunque en menor número, y se sentaron más separados. Otras medidas para fomentar el distanciamiento social han sido colocar marcas blancas en el exterior de los bancos y tiendas para que las personas se mantengan a una distancia segura entre sí. En un mes, cerca de 1.200 personas han dado positivo para el virus en Pakistán. Nueve personas han muerto y cuatro están en estado crítico. Para la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus solo causa síntomas leves o moderados, como fiebre o tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existente, puede causar una enfermedad más grave, incluyendo la neumonía. La gran mayoría de las personas se recupera del nuevo virus. Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con enfermedades leves se recuperan en unas dos semanas, mientras que las que tienen enfermedades más graves pueden tardar de tres a seis semanas en recuperarse. Mílexi Durán, Associated Press.